En la pista, lote número 78, son dos hembras de levante, el peso para ellas es de 320 kilos, el peso por medio para cada una es de 160 kilos, procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 7500 pesos por kilo, pesadas a las 6 y 3 de la mañana, lote número 78.